¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, se te hace un perro, vean. Se te hace un perro. Ay, qué bárbaro. Ey, 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 ey. Calma, hijos, calma. Calma. Calma, gracias. Gracias por tu papi. Gracias, qué valientes son. A ver. Qué valientes. Pepino hace todo lo que su papá hace. Pepino, ven. Ven, papi. Vengan, mi vida. Gracias. Qué valientes son. Muchas gracias. Gracias. Pero no hagan tanto relajo, por favor. No tanto. Qué valiente eres, papi. Ya te vi, ¿eh? Qué bárbaro, qué valientes son estos chamacos. El perro estaba enorme, ¿verdad? Enorme, como un gigante.